Bueno, ahora de continuar deteniendo a los demonios Uh, esta semana había sido bonita Vale, vamos allá Ah, y esta también es bonita Vale, Sandor imagino que iba a limpiar esto Sí Vale, esto solo tengo que pasar a este Que no sé dónde lo tengo aparcado Ah, en la base, vale Pues de paso que pillo criaturas Lo llevo allá Esto ya está cansado también Y al nivel de artefactos que tenemos Nada del otro mundo Vale Tengo Tengo barcos adicionales Vale, pues vente Hacia aquí Sí, porque quiero que le des O sea, que entra a cambiar los artefactos Así que nada Y este Que está aquí parado Entiendo que debería ir al castillo de abajo Pero voy a aprovechar Ah, que me quedé sin pasta Vale, pues espera un momento Voy a limpiar aquí Vale ¿Cómo se me voy a regalar nada? Vale, nada Espera un turno más Y al siguiente Te lo trae por todo y listo Muy bien Ya es el pico que total Tienes guaco Y ahora Te vienes Aquí Vale Y aquí quedaremos Nada del otro mundo Nada interesante por aquí Así que Te quedas sin más Bueno, todavía podría Ir a visitar esto Que guay Tiene algo interesante ¿A qué fuiste? Sí Y a limpiar ¿Cómo vamos con las lágrimas? Pues se van imponeando A ver si me da tiempo De sacar el logro Que merece la pena No lo tengo claro Porque lágrimas en general Salvo con Naga Y tal Los necrópolis Con todos los demás Me parecen bastante débiles Pero bueno La logro Mafia Llama La logro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale. Asumo que no va a llegar. pero tampoco puedo estar muy seguro porque va a coger los establos así que voy a proteger a este tío se fue vale más 10 iniciativa será muy bueno bueno. aquí te tenías también es bueno como me sobran cosas pero no te valen para nada. no sé nada. quédate. Vaya. ese combate automático tuvo que ser gracioso. todas las que lo hicieron. no me lo hicieron. no me lo hicieron. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Adiós. ¡Papá! ¡Hasta luego! ¡Papá! No te estoy secuestrando. Sí, sí. ¡Dicho! ¿Quién es un buen dicho? ¡Papá! 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 ¿Eh? Sin comentarios. Eso de atravesar por ahí... Vas a volver, ¿eh? ¡Qué ganas de dar por saco! ¿Dónde estaba el portal por el que salías? Aquí. Capaces de estar acercándose ahí solamente porque está el otro a tiro. Este me gusta. Mucho mejor que el otro, desde luego. Vale, para que totee. Para la misión me pedían... Uff, 500. No sé unos cuantos. Da media vuelta. Ay, ¿cómo se puede ser tan cerdo? Tengo que intentar llegar aquí rápido, limpiar y volver teleportándome. El problema es que tardo... ¿Tres turnos? Sí, tres turnos. No me agrada. Espero que entre estos turnos no pueda liar mucho. Este turno ha quedado aquí. Ah, bueno. Lo he hecho con la banderita. Creo que me daría para cogerlo y volver a la casa. ¿Quién está afuera? ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Tú no? Ah, después me puedes... No, tampoco. Después no entiendo. Muy bien. Subes y tiras para arriba. Correcto. Ah, me gusta. Ah, era este que no había llegado. Vale, vale, vale. Esto es una semana, ¿no? Sí. Vale. Ataco. Vale. Y... Correcto. Voy a esperar ahí. Vale. Vale. Y eso además me da más cristal. Sí, tengo que limpiar cosas por aquí. Sobre todo en la parte sur. Pero bueno. Es un avance. A ver qué hace ahora. Cómo no. Vamos a esperar otra cosa. Vale. Vale. Me va a estar dando por saco. Hasta que me lo cargue. Pero como resulta que no puedo permitirme perder la capital. Lo que sí me puedo permitir, porque de momento tengo bastantes tropas, es darle las otras tropas a la Kamas. A esto como se llama. Hay que gestionar el tema de defender. Hay que hacer el tema de defender. Bueno, podemos ir a visitar a Cacho. Ja, ya volvió. Vale, déjame coger. Mortífera. Estamos hablando de que con este, me dice como Mortífera. Vamos. Si le pillase. ¡Oh, le pillo! Nada, no riesgo. No vaya a ser que no llegue y escape. ¡Hala! No estoy tan contento. ¿Dónde voy a llegar? Estoy tan contento que voy a comprarme el barco nuevo. Que no quiero andar dando tanta vuelta. Nada interesante por aquí. Vale. Lo que igual podría hacer es darle al ejército este de que lo tengo aquí cerca. Pues aprovecho. ¿Cómo es? Estoy muy bien. No lo suficiente, pero estoy muy bien. No hay nada. ¡Eso es! ¡No! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! secundario después curioso de haber aprovechado e invocar un bicho al lado de la base después de eso no sé que era mucho peor a vale debió ser justo por llegar a cero igual al llegar a 200 si que aparece el bicho me voy adiciendo aquí pasamos otra vez por la arena mágicamente igual no era factible hacer en este mapa lo de limpiar del todo el mapa y es otro logro difícil que sacaría igual no era factible hacer en este mapa lo de limpiar del todo el mapa y es otro logro difícil que sacaría bueno difícil no te dios pero como hay mucho agua que es no 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 de cristal, pero cuando me centro en acumularlos, parece que aparecen más. Vaya, me he tentado y al final me lo abro gracias. Pero sigo confiando el destino yo extraño. Vale, lo único que hace esto manualmente, sin mucho sentido. Vale. Sí, te lo podría poner. Te lo podría poner. Venga. Vale. Ah, que son inmensas a tierra estos. Vale. Perfect. Zasca, zasca. Y bueno. Retándolo todo ya. Lo que pasa es que eso me quitó el turno de moral. Pero bueno. Sí, venga. Estos no tienen 100% en el 50. Vale. 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 Acabó la que le tendría que ser. Ah, vale. Pero bueno. Esto no tiene navajas permanentes, así que. Era un enfrentamiento de estos. Como vamos. No tenemos 150 más. Vale. Y ahora sí. Está todo limpio. Cogemos bandereta. Y a la siguiente isla. Vale. Y ahora sí. La corriente sería limpiar este. Vale Ah no, quería Exponente, cierto Esto no me tiene un sangre, porque nadie lo sabe Vale Voy a pasar ya de ver eso Lo único Esto Y aquí Oh, también Venga A ver si compenso un poco Lo que pierdo Por comprar No, esto sin embargo Se convenió un sangre, ¿quién lo entiende? No, 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 no en algún tema así. No sé. Lo que pasa es que tú, que te mueves más rápido. Además si no te lo defiende. Pero coja este. Ah, no. Esto es también medio... Pues no entiendo. Parece un poco bien estable. Churrasco. Y vale. Hasta aquí limpio. Voy a limpiar esto. Y... Y no me ataca. Bueno, vale. Es moltífera. Pues las gracias moltífera. Así que tengo que volver a venir con este tío. Y... A ver si es bondadoso. Y... No entiendo muy bien qué está haciendo. Vale. No soy yo quien proteste. Ah, lo que sé. Déjame recuperar eso. Para tener... El movimiento adicional. Intenta coger los barcos. No sé. No sé con qué finalidad. No sé con qué finalidad. Vale. Vale. Y se va. Y se va. Parte asquerosa. Que volverá. Al final estoy repartiendo barcos por el mapa. Bien. Ahora tomo mucho. Javier, no sé con el. Así. Lo que se va. Para tener. Joder, ya que estamos, paso por ahí. Voy a limpiar igual, total en un turno no voy a hacer igual lado, cojo esto, y voy a ver que hay por arriba, hay otro fuerte, hay otro fuerte. Sí, sí. No, 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 no. No los había visto, pero tampoco he llegado en Trashant. Vale. A ver qué haces. Vas a E, y vas al sur. Puede ser que lo que intenta es recuperar estas zonas de aquí para liarme más. Vale. Una mina, y ahora hay otro. Ah, esto es un castillo, de hecho. Eso es un castillo. Pero ellos venís, vienen de aquí arriba. Me están dando la brasa en mi zona. Cuando tienen un castillo por el que podrían ir dándome la brasa también. ¿Quién los entiende? Bueno, espera, voy a aprovechar y voy a limpiar un poco. Vale, así no. Así. Hasta lo vendo. Tengo... Ah, vale. Ah, vale. Hasta lo vendo. No sé. Vale. Chacho, a por tus cosas. Y tú... Entra, revisa un momento. Esto. Vale. Y ahora tendrías que volver a cerrar otra vez esto. Vale. Y efectivamente, coge barco. Coge barco. Y me la lía. Sí, señor. Coge barco y me la lía. Ya llevaba mucho tiempo sin hacerme jugadas. Generándome al otro héroe. Y finalmente, se dignó. Se dignó cascarme. Continúa con tu misión. Y ahora, me llegarás a Ena. Ah, no llegas. Es una pena. Es una pena. Pero no. Veamos. Hasta dónde puedo ir. De forma que me quede más lejos ese que ese de ahí. Da igual, porque ya no lo puedo usar. Vale, pues nada. Zapata. Me voy a deshacer las mejoras. De muy mamón, me voy a deshacer las mejoras. Pero bueno, los criaturas compré ya. Que no me ven. Asustad. Bien, bien. Asustade. Asustade, asustade. Yo ahora voy a cambiar un poco como hago las cosas, porque he estado haciendo el huevo demasiado tiempo ya. Wow. Ah, estoy al límite ya. Eso me da el 30. Vale, 5, o menos la literatura. Es lo mejor esto. Y estoy pensando que por el mismo motivo, cuando sea así, lo que tengo que hacer es ir al fuerte, en vez de usar todo el barco. Ya he estado haciendo el tonto, muy duro lo dicho. Dejo los barquitos aquí, que están muy bien. Bueno, caiga que bien. Wow, justo al final de semana, que bien me quedó esto. Me vale bien. Todo lo que me robó era lo que más. Y tiene por todo. Vale. Genial, porque así, ya el turno que viene pillo la gente desde aquí. Bueno, quien dice el turno que viene, dice un poquito después. No, no hay nada más. Ah, si no hay una. No hay una necesidad de eso. No hay una necesidad de eso. No hay una necesidad de eso. Entrada de un sentido. Vale, es que pueden entrar también desde aquí. Vale. Vale. Me gusta que sea. Vas a teleportarte hasta allá. Para coger tus artefactos ¿Tienes movimiento o no? Vale, pero espérate Tengo que ir por el otro lado ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.